Ay vecina, si tú fueras mía, otro baño cantaría Felicidades mi amor en tu vida, gracias, dice Pobrecido Sería Y dice así Ay por eso yo volví a buscar y me pediste que te diera tiempo Pidiendo de rodillas que volvieras a la casa Porque estaba enamorada y no quería estar sola Si tú me faltabas amor, si tú me faltabas Ay mientras tú no estabas, el vecino se me acercaba Brindándome amor y su compañía Y me decía Si tú fueras mía Beso pa' ti Me decía Ay vecina, si tú fueras mía, otro baño cantaría Quiquiriqui cantaba el gallo con la madrugada Dice Pa' que se entere la mano, el vecino te está al lado de su cama Candela Dice Pa' que se entere la mano, el vecino te está al lado de su cama Y era Y era Y era Y era la tienda en la noche Y ella estaba solita en su cama Escucha cuentos Cuando le sonaron las campanas A ti te dijo Pa' ir Pa' arriba y derecha Hasta mañana Chao pescado Chao pescado Que no te quiero ver más la gana Chao pescado Chao pescado Y acá Chao pescado Cao pescado Honey, chapça Hu удивiriquita Un cur�� Chao pescado Ya era Y acá Ocho Pues . Ay, qué trompana La Ay Y entonces, ahora lo digo Y le pregunto a él, ¿tú me dejaste sola a mí? Me dejaste sola, tú lo que estás en el lobo Y no tuviste cuidado Ay, pero si tú me dejaste sola Tú te quedaste arrebatado, alborotado, desquiciado, descarado Me dejaste sola, que cara tú eres Y no tuviste cuidado Pero cuidado con el perro, niño Cuidado con el perro que muerde callado Alijaste sola Cuidado que te muerde Y no tuviste cuidado Atención los hombres Miren pa'lante, siempre pa'lante Miren pa' los lados que se caen Oye, qué clase de vecino Tremenda persona Se va pa' la calle y piensa que yo me quedo sola Por eso me cansé de esperarme Y mira lo que le hice Lo metí en la casa, lo tiré en la cama La llave la boté por la ventana Y le dije al otro No vayas, no vayas ¿Sabes por qué? Qué lindo tú estás No vayas a la casa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el vecino está adentro Durante tu cama Pero no vayas a la casa Porque te tiene que tirar por la ventana, papá No vayas a la casa No vayas a la casa Pero no vayas a la casa Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué tiene ese vecino? Que me tiene la por otra ¿Qué tiene? Eso lo sé Eso lo sé yo nada más ¿Ok? Dale, darte El vecino está dentro, duerme en tu calma Duérmete niño, duérmete ya que viene el coco Y te comerá, que está duro, que está duro El vecino está dentro, duerme en tu calma Manos para arriba la gente que tiene el vecino chismoso Vamos a darle la cintura El vecino está dentro, duerme en tu calma Oh, será que será, dime que será, que será El vecino está dentro, duerme en tu calma Qué rico es todo Tú me lo sabes Y ahora viene, 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 viene El vecino está dentro, duerme en tu calma Es tremendo loco Y no le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco Ay, dime cuando, cuando, cuando Todo es tremendo loco Y no le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco Ay, Dios, que tú crees Si todos los locos Le dan alapia, goquire No le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco Alapia, goquire No le gusta que lo molesten cuando me está dando todo No le gusta que lo molesten cuando me está dando todo